Música Elena, furias y muy buenas tardes Por fin, dos años, tres meses y dieciocho días Que usted siguió a la caja de música antigua cuenta de Twitter Tuvimos un compromiso y por fin estamos aquí Así es Bienvenida Hay mucha expectación por esta caja de música Porque dicen de Elena Furiasi que es una de las promesas más reales Del panorama cinematográfico, teatral y televisivo español Que tienes muchos sonidos que descubrir Hoy vamos a intentarlo Y que sueñas mucho, sueñas mucho y muy bien Sí, eso sí es verdad ¿Vas cumpliendo? Bueno, pues yo creo que sí Poco a poco sí se van cumpliendo los pequeños sueños que vamos teniendo Pero bueno, tampoco es que tenga un sueño definido Que sea el más grande y el que aún no se ha cumplido Yo voy soñando mucho y voy cumpliendo poquito a poco 524 invitados han pasado ya por la caja de música Tu madre, la gran Lolita, fue nuestra invitada Curiosamente 424 Han pasado 100 visitas ya Y todos, absolutamente todos, como bien sabrás Porque sé que además y me consta que he visto la entrevista de tu madre Todos los entrevistados cumplen un primer requisito, una primera pregunta Y es nuestra pregunta talisma Tú has hecho muchas entrevistas, has hecho muchos reportajes Has contestado muchas preguntas Pero a veces los que estamos detrás de la cámara Cometemos el error de preguntaros casi siempre lo mismo ¿Qué te gustaría que hoy, en esta caja de música tan esperada, tan deseada por nosotros No nos olvidáramos de preguntarte? Madre mía, pues... Uf, la verdad es que no lo sé Porque me han hecho tantas preguntas Y en cada entrevista yo la verdad que la tomo como... Como bueno, voy un poco neutral y digo A ver qué preguntas me hacen, a ver si me sorprenden, ¿no? Entonces realmente me gustaría que me sorprendierais O sea, no tengo así alguna pregunta No sé A lo mejor según va empezando la entrevista y eso A lo mejor se me enciende la bombilla y te la digo Pero así ahora mismo no sé qué pregunta me podrías hacer No sé Que... No sé Que de qué color me gustaría cambiarme los ojos No sé, por ejemplo ¿De qué color, Elena? Pues me encantaría tenerlos verdes No azules Verdes Pero verde... Como dice mi madre, verde persiana ¿Qué es un verde persiana? Pues es un verde botella, digamos, ¿no? Como el vino Pues cuando ya no hay vino Ahí se queda ese color verde Pues ese es un verde persiano O sea, verde oscuro Ese color me gustaría Buena observación Bueno, pues hemos querido hacer algo especial Me explico En esta caja de música hemos rescatado Las preguntas más importantes O las preguntas herencia más importantes De casi todos y uno de los entrevistados Tu madre entre ellas Que han ido dejando preguntas en herencia Para otros entrevistados Incluida tú La siguiente pregunta es la pregunta María Daned María Daned nos dejó una reflexión maravillosa Sobre lo mejor y lo peor de vuestra profesión ¿Para ti qué es lo mejor y lo peor de vuestra profesión? Lo mejor es la cantidad de experiencias Sentimientos y emociones Que podemos crear y transmitir Que yo creo que nadie en ningún otro ámbito Ni siquiera los músicos, ¿no? Los cantantes que salen al escenario Y levantan una mano Y en un estadio entero se pone a gritar Yo creo que lo que vive un actor Y lo que siente un actor Al verse en la pantalla grande Y ver a la otra persona llorando O el poder El poder Interpretar a una persona Y meterte en el papel de esa persona Y olvidarte de que tú eres tú Yo creo que eso es algo Brutal Que solamente un actor Que sepa lo que está haciendo Y que le guste lo que hace Lo puede vivir de verdad Y lo peor Pues yo creo que es Que a veces podemos perder la cabeza Por meternos demasiado En nuestro trabajo ¿Cómo me gustan esas dos respuestas? Y ahora entenderás por qué Una de las visitas más ilustres De la caja de música Fue una visita También muy especial Que fue de Juan Echanove Que precisamente hablaba De eso que tú acabas de decir Me explico Él comentaba dos personajes suyos Concreto uno En El Cerdo Una obra de teatro Muy fuerte para él En la que tenía que llegar a casa Y mirarse al espejo Y recordarse que seguía siendo Juan Echanove Dentro de tu carrera Ya prolifica ¿Has tenido algún personaje de esos Que te ha costado Llegar a casa Y decir Ey Que sigo siendo Elena Sí Sí Tuve que hacer Una película Bueno, tuve que hacer Quise hacer una película Que se llama Cruzando el límite De Xavi Jiménez Y bueno Era un papel muy chiquitito Hacía de una chica Bueno, pues que había entrado En un reformatorio Y bueno, pues allí Curaban a los niños A base de palos Y entonces esta chica Sale bastante perjudicada Y acaba suicidándose Entonces Yo me acuerdo Que estaba Pues porque A ver Yo creo que para ciertos personajes Sí que hay que hacer un trabajo De personificación Hay otros Que no es tan necesario No tienes que comerte Tanto la cabeza Para hacer No tanto background De una chica Joven Que tiene a lo mejor Pues no sé Que es de misterio O una película No sé Que quizá un drama O una comedia Pero a la hora de hacer un personaje O que tiene un problema O que está loco O que es O que es depresivo O que es Excesivamente excitante O sea En esos casos Yo sí que creo Que hay que hacer Un pequeño estudio Entonces Yo tenía un problema El personaje Y entonces Me acuerdo que estaba En la caravana De maquillaje Y estaba mirándome Al espejo Y claro Estaba un poco Pues con mi cosa De loca Y hubo un momento Que me miré al espejo Y dije Eh Cuidado Que es que A ver si te vas a volver loca De verdad O sea Además era Pues no sé si La segunda película Que hacía O algo así Y claro Fue algo como A ver A ver Un momento La segunda O la tercera Vamos Y como que me entró Ahí un mal rollo Entonces salí fuera De pronto vi El muñeco Que era yo Que era la que se tiraba Y como que Me sorprendí Y entonces Fui a hablar Con las chicas De maquillaje Para cambiar Un poco de aire ¿No? Porque Lo que no se puede Es estar Continuamente En personaje Porque yo creo Que la cabeza No está preparada Para eso Y en ese personaje Si que tuve que mirarme Al espejo Varias veces Y decir Un momento Tú no estás loca Tú no eres esta persona O sea Relájate un poco Estás hablando De preparar personajes Desde la verdad Y en esa misma respuesta Dos grandes Fernandos De la escena También nos visitaron Que fue Fernando Tejero Y Fernando Guillén Hijo Que nos dieron una definición Muy de extremos De lo que es Vuestra profesión Me explico Uno Habla y dice Que sois grandes mentirosos Que convertís mentiras En grandes verdades Partiendo de vuestra propia verdad Y otro Afirmaba Y dice Que sois grandes ficcionadores Que convertís la ficción En realidad Más que en verdad ¿En qué punto De esas dos definiciones Se sitúa Elena? La verdad es que Los dos O sea No podría rebatir A ninguno de los dos Porque tú lo has dicho Son grandes actores Y además Con Fernando Con Fernando Tejero Tenemos una gran amistad En familia Pero yo creo que Que no somos mentirosos O sea Yo por ejemplo Yo no sé mentir A mí se me pilla Vamos Al momento Yo cada vez que hago una broma O a mi madre O a mis amigas Que se me escapó Una mentirijilla De lo que sea Me dicen Elena no No me mientas Entonces Yo creo que Que no somos mentirosos Lo que pasa que Que somos Bueno Que Nos gusta tanto Lo que hacemos Yo creo O disfrutamos tanto Que Que nos encanta O sea Cuando tú estás mintiendo Tú no quieres que te pillen Pero tú estás mintiendo En tu vida Y si a ti te pillan Una mentira Tú quedas mal Pero cuando estás Haciendo una película Tú quieres que todo el mundo Se dé cuenta De que estás actuando De que esa persona No eres tú Y si se dan cuenta De A lo mejor dicen Mira que bien Se está metiendo en el papel Es una alegría para ti Entonces yo creo Que es muy difícil Mentir Y estar en el personaje Yo de hecho Hay muchas veces Que Que estoy En el teatro ¿No? O a lo mejor He hecho una escena En una película Entonces cuando Sé que ha venido alguien De mi familia De mis amigos A verme O incluso alguna vez Que son las películas Que hay escenas Un poco subidas de tono Hay gente mirando Pues claro Yo Como que me vengo arriba Porque digo Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Para que esta gente Se dé cuenta O de lo buena que soy O de lo mala que soy Pero bueno Para que esta gente Por lo menos pueda captar Lo que yo estoy intentando Intentando transmitirles Entonces No sé bien Que somos Pero Pero yo creo que mentirosos no Porque si te pillan Tú siempre estás como con el miedo De si te pillan en la mentira Como que la has cagado Un poco Sin embargo en esto Es como que quieres O sea Estás deseando Mentirles Para que se lo crean Pero No sé cómo explicarlo Es que es Es algo muy diferente Yo creo Muy diferente En esa misma línea Tú Has sido casi Desde el principio De tu carrera profesional Aplaudida por el público Y la crítica ¿Crees que el halago Puede llegar a debilitar? ¿Crees que el halago Excesivo El aplauso excesivo Puede llegar a descentraros? Puede llegar a A quitaros los pies del suelo? Sí Totalmente Yo creo que Una persona Tiene que estar muy bien rodeada Siempre Porque por muy buena que seas Siempre tienes que tener Gente Que no te baile el agua Que te diga Aunque las críticas Digan Lo bien que has estado Y el público Diga que eres la mejor Tú Tienes que Saber siempre Que hay gente Mucho mejor que tú Y que tú puedes llegar A hacer lo mejor Y que la gente No es tanto como dice O sea Que tú no eres tanto Como dice la gente Entonces yo creo Que es muy importante Que tú estés rodeado Y ahora hablo del público Sino de la gente Que te acompaña En tu vida En tu carrera Tus amigos Tu familia Gente que no te esté Todo el tiempo diciendo Eres la mejor Eres la más grande Vas a llegar lejos Que sean sinceros contigo Que te apoyen Por supuesto Pero que te digan Las cosas como son Pues aquí has estado bien Pero no tanto O tienes que intentar Hacer esto O no hagas lo otro O mira Elena Te estás subiendo Un poco a la chepa O no Mira te tienes que valorar más Entonces yo creo Que es muy importante Rodearte De gente sincera El público Es muy sabio Y el público Si te quiere O sea Si lo haces bien Te va a querer Si lo haces mal No Pero hay muchas veces Que el público A lo mejor tú le caes bien Y ya simplemente Por caerle bien Te dicen Eres la mejor La más guapa Me encantas Entonces no puedes Hacerles caso Porque ellos obviamente Están viendo A su mito ¿No? Tú luego Tienes mucha competencia Entonces Tienes que Estar Muy bien rodeado De gente Que te ponga los pies En la tierra Y que te diga las cosas Como son Porque si no Vuelas Y te pierdes Salpicando esta caja de música De sonidos anteriores Que construyen estos sonidos Propios tuyos Alguien a quien conocemos Y también es Alguien común a nosotros Ursula Corberó Sí Nos dijo en su caja de música Que lo mejor O la esencia O la lección O más que las propias historias Y los personajes Que uno vive Es la maravillosa sensación De equipo Que queda después De cada proyecto Que uno asume Tú has hecho Proyectos de equipo Muy buenos ¿Recuerdas alguna Alguno en especial Que te dé mucha nostalgia El volver a hacerlo? Bueno de hecho La última película Que hice Un Dios Prohibido Hemos visto una foto Recientemente Además de todo el equipo Bueno pues es Alucinante Y así lo digo Alucinante Lo que se ha creado En esa película Porque era una película De muy bajo presupuesto De hecho en el cine Hay pequeños fallos De sonido Pero es una película Que la hicimos Con todo el cariño Con todo el amor Con un guión Muy bueno Lo que pasa que Bueno cuando no hay medios Pues intenta hacer Lo mejor posible Pero es que Nunca me había pasado De tener un grupo Una vez en el rodaje De parte del equipo Y que cuando terminara el rodaje Pues nos despedíamos Y se disolvía Y te quedabas con Cuatro o cinco números De teléfono De gente con la que Si habías conectado De verdad Bueno pues Esos grupos De WhatsApp Todavía siguen Y es alucinante Porque en el Facebook Tenemos un grupo Que es de un Dios Prohibido Nos seguimos hablando Yo he hecho amigas Que se llaman Ainhoa Aldanondo Y Bárbara Rodríguez Con la que O sea Son mis amigas Y gente con la que Puedo confiar Perfectamente A mi pareja La encontré ahí también Tengo amigos Como Eneco Capapay Alex Larumbe Rodrigo Salas O sea Uy Rodrigo Salas Jerónimo Salas Guido Balsaretti O sea He encontrado Gente tan maravillosa Que No me lo podía creer Jacobo Muñoz No sé Es algo que me Bueno en fin Es que no No lo puedo explicar Porque nunca me había pasado Algo así Obviamente he hecho amigos En todos mis proyectos Pero Que todos nos llevásemos Tan bien Y Porque es que Va a hacer casi un año Del rodaje Esto empezó en septiembre Y todavía Seguimos manteniendo El contacto Pero de una manera Brutal Gonzalo Mérida También Bueno Entonces claro Es algo que Que es muy fuerte Y que bueno Que las energías existen Y Y que el cine Pues Yo creo que eso es lo que consigue Muchas veces Que gente desconocida Gracias a personajes Ficticios Se hagan amigos Para siempre Vamos a hacer un juego ¿Vale? Vale Con una expresión Con una palabra Y si me apuras Con un tweet Te voy a decir Diferentes títulos Diferentes personajes Espera Voy a por él Venga Vamos a definir Diferentes Hitos Que has tenido En tu vida Profesional ¿Vale? Vamos a empezar Por ejemplo Con cómo perderse En el tísen O un beso Para la bailarina verde Sí Y adefínemelo Con una palabra Con un tweet Ya si me apuras Venga Pues con un tweet ¿Pero qué tengo que poner? No Con que me lo digas suficiente Ah Con que te lo digo suficiente Ya A twitter ya volveremos A twitter ya iré Ah Vale Vale Pues te lo digo Eh Inocencia En alta mar Diversión Olvida los tambores Inolvidable El teatro fantástico De Jacinto Benavente Recuerdos Crimen perfecto Agridulce Vicky Amor Petra Casi Ali Ensoñación Un dios prohibido Felicidad Animales domésticos Peligro Rotos Amistad Sin razones Sin razón La venganza de Don Mendo Rock Sueño Bad people Desasosiego El libro de las aguas Añoranza ¿Me dejo alguno? Creo que no Y es aquí cuando llega Miguel de Unamuno Y dices tú ¿Por qué? Miguel de Unamuno hizo una Gran novela En la que el protagonista Visita al autor Hemos mencionado Creo y Si no me equivoco A todos tus protagonistas Imagínate que por esa puerta Entraran todos Y cada uno De los personajes Que has interpretado En carne y hueso Y se pusieran a tu alrededor ¿Qué le diría A Elena Fuyase Cada uno de sus personajes? Madre mía Pues a ver Voy a empezar por el principio ¿Qué le diría yo A los personajes? A la baila A A la colombina Del teatro Del teatro fantástico Le diría que Que tiene que crecer Y que madurar un poquito Al grande de alta mar Le diría Que las cosas No siempre Son blanco o negro Que puedes O sea que el gris existe Y es un color muy bonito A los girasoles De cómo perderse en el tis En un beso Para la bailarina verde Que se dejen llevar más Y que estén un tiempo separados Que les va a venir muy bien A Vicky Le diría que no cambie Quieta Imagínate que Vicky Dentro de esa invitación Que hemos hecho a todos Y cada uno de tus personajes Se sentara aquí enfrente Y te hiciera la siguiente pregunta En tu caja de música ¿Qué le preguntaría a Vicky A Elena Furias? ¿Cómo estás? Yo creo que le diría ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Le diría ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? O sea A Vicky le ha hecho mucho de menos Muchísimo Muchísimo Tengo mucho cariño A ese personaje ¿Y Olga? ¿Qué te preguntaría? Madre mía Olga Olga me diría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La siguiente pregunta Se contesta con un sí Y con un no ¿Eras feliz? Sí ¿Estás donde quieres estar? No ¿Cuál es tu límite? La salud Hemos querido incorporar Una pregunta Que hace mucho tiempo No hacemos Y es la pregunta Carmen Maura En una primerísima Caja de Música Nos hablaba De para ella Lo importante O la formación O cómo veía La formación Que la daba La experiencia Que tú tengas un compañero Que te dé un pie Y tú tengas la capacidad De devolvérselo Con la misma O mayor calidad Tú eres una actriz De gen De formación De inspiración Un poquito de todas Pues mira De formación La verdad es que no Porque No puedo decir Que lo soy Cuando hay Compañeros Y gente Que está Años en escuelas Yo la verdad Que empecé Haciendo esas Esas primeras Obras de teatro Con Ainoa Mestoideors En un grupito De teatro Así muy Muy chiquitito Y muy amateur Pero que me sirvió Para mucho Y luego estaba Haciendo Seminarios Porque A mí me gusta más Ir probando Un poquito De todas las técnicas En vez de centrarme Solamente en una Y además Yo creo que Lo más importante Aquí es Es La lógica Y la intuición Y lo que tú puedas crear Con el otro compañero Y aprender A interpretar sola Porque Como bien dijo Carmen Maura Tienes que tener Una persona ahí Para que te dé el pie Pero si esa persona Te da el pie Fatal Y no te llega nada De lo que te está diciendo Tú tienes que hacer Que te llegue Entonces no puede ser Que digas Es que esto no lo puedo hacer Porque es que mi compañero No me lo da Bueno Pues si tu compañero No te lo da Haz que te lo dé O sea Invéntatelo Invéntatelo Y Intenta que Que bueno Que la gente crea Que te lo está dando Porque tú no le puedes Echar la culpa al otro Tú tienes que aprender A actuar sola O por lo menos Eso es como yo lo veo Entonces Yo creo que soy una actriz Que obviamente He aprendido mucho En el trabajo Se aprende muchísimo Y claro que hay que formarse Pero yo soy más De formarse un poco De todo Ir cogiendo De cada técnica Lo que a ti te valga Y lo que no Y por supuesto Obviamente Se sufre un poco Porque al fin y al cabo Somos seres humanos Y es muy difícil Ser un personaje Y que no siga siendo Elena Furiasse Porque es que lo estás haciendo tú Pero sufrir Excesivamente Por un personaje No merece la pena Eso ya Ya no estás disfrutando Entonces Cuando estás trabajando Pero no disfrutas Porque se puede llorar Y disfrutar Se puede hacer Una escena Desgarradora Y Lo más Cruel del mundo Y disfrutar En el momento En que dejas de disfrutar Yo creo que hay Elena no me resisto Nos consideramos Dentro de la caja de música No sé si nos gustan Los proyectos imposibles O nos gustan Las protestas imposibles Fuimos De los valedores Del proyecto Homicidios Pero también fuimos Del proyecto Imperium Imperium Que era una obra artesanal Hecha fuera de España Además En muchas localizaciones Pero quiero preguntarte Es relacionado con eso Si tú Que lo has vivido Desde dentro Te crees Los shows de televisión Vamos Si conoces a alguien Tenía un aparatito Pues Si te digo la verdad No O sea Ya he creído A mí ha habido gente Que me ha dicho Que sí Que los Que los tiene Ese aparatito Pero Yo creo que eso se mide De otra manera La verdad No sé cómo Pero bueno Yo creo que se mide más A lo mejor Por los comentarios En internet Por las antenas O sea No tengo Absolutamente ni idea Porque además En eso soy nula En todo lo que es La ciencia Y tecnología Y esas cosas No tengo ni idea Pero No sé Yo creo que hoy en día Se ve mucho más Por internet Si una serie Está triunfando o no Que Que un aparatito Y las audiencias Y esas cosas En esa misma línea Ya para Para ir terminando Los últimos sonidos De tu caja de música Sí que hay alguien Que nos dejó Una reflexión sobre ti De hecho Tú lo dijiste En una entrevista No hace mucho Que dices Que tú tienes Sobre ti misma Una doble capacidad O una doble exigencia Me explico La que tú tienes Contigo misma Y la que lleva Tu ADN Tú eres tan exigente Contigo misma Como dices Sí Sí Exigente Tú eres de las que Coge luego el bando Y dices Voy a ver Podría haber mejorado esto Podría haber hecho esto Otro Y me Y me vengo abajo Muchísimo Y me hundo Y cuando me entro abajo Pienso que Que mi carrera Se ha acabado Que Que yo no valgo Para esto Y tengo Sí Soy Además Soy muy machacona Conmigo misma Y siempre intento Pues No sé En Twitter Muchas veces Meto la pata Porque digo cosas Que no Que no Vienen a cuento A lo mejor O bueno Soy quizá Tan transparente Que se me ve Enseguida Entonces ya empiezo A pedir perdón Y siempre me estoy Como Un poco Excusando de todo Aunque no haya hecho nada Pero sí que Soy muy crítica Conmigo misma Muchísimo Muchísimo Y eso es algo Que tengo que Que rebajar un poco Porque Porque me doy mucha caña Hoy no Hoy no Vamos a hacerte un examen O un ejercicio Autorítica ¿Quieres? Vale Elena ¿Cuál consideras Que es tu mejor defecto Como actriz? ¿Mi mejor defecto? Mi mejor defecto Como actriz Pues Que soy Quizá Demasiado Demasiado Previsora ¿Y tu peor virtus? Que Dicen Que soy muy buena compañera Entonces quizá Quizás ya eso Aparte de eso Eres instagramera Sí Yo tampoco Pero vamos a utilizar Ese instagram Además eres muy original Con el instagram Vamos a utilizarlo Para hacer un ejercicio Muy complicado Muy complejo Tú imagínate Que hoy te dijeran Que mañana Todos Y cada uno De tus recuerdos Desaparecerían De tu mente Y te dejarán guardar Solo uno En una fotografía ¿Cuál es ese recuerdo Que Elena Furia Se guardaría? Pues yo creo Que una foto De mi madre Y mi padre Para saber De donde vengo Porque Todo empieza De donde vienes Sí Conocemos a Elena Furia De los focos Del escenario De la tele Del cine Pero cuando todo eso Se apaga Cuando todo eso Deja de existir ¿Quién es? Y quién no es En la Furia Pues es la que estáis viendo Aquí No tiene más O sea yo en eso Mucha gente me dice Que debería ser Un poco más Más diva Sin llegar a ser Una persona Borde ¿No? Pero sí que debería ser Un poco más Más reticente A lo mejor Pues que no me sale O sea Soy así Y bueno Pues es cierto que Soy un poco más gamberra En casa Dicen que soy La más bruta de casa Porque suelto Cada cosa por la boca Que se me va la fuerza Entonces Bueno pues Eso me viene mucho De mi padre Que es muy bromesta Y soy bastante irónica Y tal Y sí que es cierto Que a la hora de Bueno De comportarse Pues suelo Guardar la compostura Pero Pero no No cambio mucho O sea Quizá Eso es uno de De mis problemas ¿No? Que soy tan A lo mejor Tan accesible Que Entonces Como que se quita Un poco ese glamour De las actrices ¿No? De De Oh porque Es que nadie sabe Cómo es Y es inaccesible Y tal Y mírala Entonces bueno Yo soy más Del otro bando ¿No? De De los Más de No sé Como dijo Fernando Tiel Una vez Estábamos Rodando en el internado Y dijo Es que tú eres más De estar por casa Y eso se me ha quedado Ahí grabado Sabe respuesta Bueno pues como Además de Instagram Tienes Twitter Que es Arroba Furias de Elena Perfecto Como ya sabrás Utilizamos Twitter Para hacer una Visión retrospectiva Y casi reflexiva Sobre ti misma Así desde este sitio Desde Teatro Maravilloso En la Latina En el 2013 En agosto Podrías mandarte un MD A la Elena Furiasi Que puso Los pies En el teatro Con Como perderse En el tis En un O el beso Para la bailarina Verde ¿Qué le dirías Desde aquí? A esa Elena A esa Elena Pues le diría Chiquitita No te preocupes Y sigue para adelante Que Que si yo he llegado Hasta aquí ¿Dónde no vas a llegar tú? Y si tenemos un salto A tiempo Hacia el 2014 Tal día como hoy En un sitio como este Y pudieras hacerte Una pregunta ¿Qué te gustaría Preguntarle a la Elena Del 2014? ¿Los coches vuelan? O algo así ¿Cómo es la ciudad? O sea No sé Le preguntaría Que cómo es Que si tengo hijos Que no sé Es que le haría Un montón de preguntas Porque yo en el futuro Lo veo así como Bueno Y estoy aquí Estoy allí ¿Y cómo estoy? ¿Y estoy gorda? ¿Estoy flaca? ¿Con quién me he casado? ¿He tenido hijos? ¿Cómo es la ciudad? Los coches No sé Vuelan los aviones Hay camas en los aviones No sé Yo la verdad que En el futuro Es algo que Como soy tan soñadora Porque es verdad Que lo soy El futuro lo veo Como que no me gustaría Nada saber Que me va a pasar ¿No? Sino al revés Sí que me gustaría Abrir una ventanita Para ver el pasado Para ver cosas Que a lo mejor No me acuerdo Y momentos que he borrado Porque la mente es así Pero el futuro Ya te digo O sea Más que preguntarle Bueno ¿Y he ganado un Goya? No Le preguntaría Bueno ¿Y cómo es? Cuéntame Pero bueno Realmente falta un año ¿No? Tampoco Mucho Adriana Torrejano En su caja de música Nos habló De una sensación Complicada Es cuando acabas Es cuando acabas un proyecto Tú has dejado tu móvil ahí Y el teléfono no suena Y no suena Y no suena Y crees que te han encasillado Y no suena ¿Eso es lo peor? ¿Esa sensación es la peor De vuestra profesión? No Yo creo que la peor es Cuando crees que lo que haces No funciona O sea yo creo que El no trabajar Es muy difícil Y yo he estado un tiempo Sin trabajar Y se pasa muy mal Porque la cabeza Está llena de ocio Y hay veces que Tanto ocio ya Es muy malo para la salud Y el aburrimiento Te secuestra casi Totalmente El aburrimiento es la madre del miedo Y ahí empieza todo Entonces Es muy difícil Y yo creo que Adriana Tiene mucha razón Eso es Vamos es que No sabes que hacer Porque dices ¿Qué hago? Empiezo a estudiar algo Me pongo a trabajar ¿Qué hago? Pero yo creo que hay algo peor Y es Que estés trabajando Y que todo el mundo Vea lo mal que lo haces Porque yo creo que sí Bueno Tienes la satisfacción De que estás trabajando Pero que todas tus críticas Sean horrorosas O que Solamente te llamen para Cosas así Que ni fu ni fa Que tengas que Que ver que Bueno Que No sé O sea Yo preferiría Estar catalogada Como una buena actriz Y pasar una mala racha Que estar trabajando muchísimo Y que la gente diga Yo no entiendo Como esta chica Trabaja tanto Cuando es infumable Yo creo que eso Es peor Por suerte no me ha pasado Efectivamente Y ya para ir terminando Lo más importante Vamos a ver Poder ver Poder acercarnos A ese Dios prohibido En salas Aquí en Madrid Vamos a poder acercarnos Sí De hecho bueno Lleva bastante tiempo En Palafox Lo que pasa que bueno Palafox ahora ha cerrado La temporada Pero a mí me dijeron Los del cine Que bueno Que iban a volver a abrir Pues en septiembre Octubre Una cosa así Y que bueno Que si la película Seguía con taquilla Y eso Que bueno Que seguiría estando Así que supongo Que ahí la podéis ver Y también me metí El otro día En Sensacine Que lo tengo Y también estaba En Alcalá de Henares O sea Ahí también la podéis ver Y si no Pues os esperáis La alquiláis Y nada de bajaros Exactamente Elena Furias De 2013-2014 Ya sabemos Este maravilloso Dios prohibido Que habéis hecho Pero ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Hay algún proyecto A la vista de esos Que se puedan contar Y no gafar? Pues hay un proyecto De cine Pues no lo gafemos Que aún no se puede contar Pero queda muy poco Y que queda muy poco Para que se pueda contar Vamos Y bueno Pues estoy muy contenta Y muy ilusionada La verdad No podía faltar La penúltima pregunta Es la pregunta Que dejó tu madre Al hilo de la caja de música Y utilizando ese símil Sois personas de muchos recuerdos De muchas sensaciones De mucha sensibilidad Si hoy Como penúltima pregunta Te veramos una caja de música vacía ¿De qué lo llenaría En Enaforia? Pues mira Haría Como en Harry Potter Que soy muy fan Además de Harry Cogería el dedo Y metería Todos los pensamientos Que tengo Y que sé perfectamente Que no se me van a borrar Los metería en esa caja Y vaciaría un poco mi mente Para que volvieran Los que he olvidado Y para que pudieran entrar Todos los que faltan Fabulosa respuesta Elena parece mentira Dos años largo después La pregunta número 40 Que es la misma Que te hicimos al principio Has hecho muchas entrevistas Soy una más Harás muchas más Porque eso significa Que habrá muchos proyectos Que estrenar De los que hablar De personajes A los que invitar Pero esta es de las mejores Entrevistas Que me han hecho Y no lo digo por peloteo Porque podría no decir nada Pero es cierto Y de hecho Lo tengo que decir Porque si no Mi madre me mata Me dijo Que hacía tiempo Que no le hacían Una entrevista tan interesante Me alegro O sea que nos alegra muchísimo Pero ya lo sabes La última pregunta Es la misma Que os hicimos al principio O que te hicimos al principio Nos hemos quedado Algo pendiente Por preguntar Por dibujar Por escuchar De los sonidos De la caja de música De Elena Furiasen Pues es que yo creo que no Es que habéis sondado Perfectamente En lo que me gusta Que es En mis recuerdos En mi vida En mí En mi trabajo Y habéis hecho ahí De hecho Bueno Me voy casi Emocionada Porque me han venido Un montón de personajes Y nunca había hecho Este ejercicio De hablar con Con mis yo's Con mis mini yo's Y de verdad Que os lo agradezco No Vamos No se me queda Ninguna pregunta Pues Elena Precisamente Con el hilo De esa sensación Nunca olvides Que con esas sensaciones De tus personajes Los que estamos Hacemos en la platea En el teatro En el cine En el sofá de nuestra casa Viendo la televisión Con personas de tu talento Y del respeto reverente Por tu profesión Hacemos de vuestras historias De vuestros personajes Parte de los sueños De nuestra vida Así que Bienvenida A la gran familia De la caja de música Sigue soñando Sigue soñando cine Y parafraseando El gran Moncho Armendariz Que nadie Te quite tu sonrisa Muchas gracias 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 Gracias